Damas y caballeros, les presento a su mejor aliada en su próxima visita a París. Esta es la guía Style Map de París. Con un diseño increíble y un tamaño perfecto, aquí encontrarán la información necesaria para darse una idea general de una de las ciudades más increíbles del mundo, no importa cuántas veces la hayan visitado. Adentro encontrarán mapas con ocho diferentes recorridos a pie, además de recomendaciones sobre dónde comer, dónde dormir, qué ver, galerías de arte, vida nocturna y muchísimo más. Pero no son recomendaciones cualquiera, no, 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 son recomendaciones hechas por expertos del buen comer, del buen vivir y amantes del arte. Es perfecta para ayudarte durante la planificación de tu viaje, además de acompañarte mientras visitas la ciudad luz. París es muchísimo más que la Torre Eiffel y la Mona Lisa, así que esta guía es una invitación a que descubras tu propia versión de la ciudad más romántica del mundo.